Sí, lamentablemente hoy en horas tempranas nos dimos con la noticia de que entró gente a la escuela y aparentemente, bueno, vinieron también hasta el nivel inicial, rompieron una de las puertas, entraron a la sala y destrozaron útiles escolares, porque en realidad lo único que hay en los armarios son útiles escolares que las docentes van reciclando, reacomodando para el inicio del periodo lectivo. Se recicla, pero sin embargo sirven, ¿no? Sí, son lápices de colores, creaciones, plasticolas, témperas y bueno, vandalismo en toda la sala porque mancharon sillas, mesas, destrozaron útiles escolares. Me decía que no es la primera vez que se afecta de esta manera a esta sala particularmente. Sí, esta sala ya es la tercera vez, la vez anterior también, me parece que es por estar así escondida, digamos, en esa parte y bueno, tienen dos hojas, entonces como que es más fácil para romperlas y abrirlas. Y hacen lo mismo, se abren los armarios, sacan todo lo que se ve, que la vez pasada nos habían sustraído los alcohol en gel, jabón líquido que usan los niños para grabarse las manos, ese tipo de cosas. ¿Se vio que la puerta fue forzada? Sí, la cerradura, con algún material la forzaron y la abrieron. Ahora, ¿a usted qué es lo que sintió cuando vino esta mañana y vio todo esto así tirado? Y sí, una tristeza total porque nosotros empezamos a trabajar el miércoles de la semana pasada, el jueves ya vinieron las docentes, tenemos docentes nuevitas que están comenzando y ellas están acomodando ya su espacio para recibir a los niños la otra semana. También recibimos útiles escolares que estábamos dividiendo porque, o sea, no es que viene para cada alumno, sino viene una cantidad X y tratamos de dividirla en forma proporcional para que todas las salitas tengan un poco. armamos eso, pero, bueno, con este tipo de gente uno no sabe. Pero el año pasado no les había tocado pasar por esta difícil situación. No, gracias a Dios el año pasado estuvimos bien, nada. Y ahora, bueno, comenzando ya el año, rogamos a las personas que vean cosas que... o sea, gente que ajena o que puede estar siendo en una escuela a altas horas, denuncia, avise. Bueno, en la primaria fue más fuerte el desastre que hicieron. Bueno, las cosas que se llevaron tienen un valor altísimo. Va a ser difícil poder volver a restablecer toda esa conexión que tiene el pequeño estadio que tiene la escuela. Y es arrancar a mano alzada lo que se pueda. Sin duda alguna afecta que el blanco del vandalismo sean las instituciones educativas, que son las que más aportan de alguna manera al municipio. Sí, ayer mismo estaba viendo las redes sociales de la escuela de Laguna Blanca y ya uno empieza a estrictecerse porque uno sabe lo que sale mantener o acomodar, acondicionar las escuelas. Lo hacemos con los padres, que es el mayor aporte con el que contamos. Es obvio, viene una proporción del Estado y otra proporción de parte del municipio y de la localidad. Todo eso en conjunto hace que tengamos las cosas que tenemos. Entonces que estos niños vengan y destrocen porque en realidad son 19 años, un jovencito. Pero sí, causa mucha tristeza. Y hoy más que nunca duele porque teniendo en cuenta la situación socioeconómica que atraviesa el país es muy difícil reponer. Sí, estamos analizando la cuota de la ingresión para ver ya qué se puede hacer porque tener mil pesos hoy no es lo mismo para mañana que ya tiene otro valor en las cosas que necesitamos. Entonces estamos analizando con las docentes que apenas se tenga el dinero ya se invierta inmediatamente para que podamos tener las cosas que queremos. ¿Les preocupa también el sistema de conexión que está a simple vista aquí en el jardín? Sí, tenemos muchas cosas que están a simple vista, como quien dice. También leía que el personal de la ADP está solicitando y junto a otras autoridades del ministerio están solicitando los serenos para las escuelas. ¿Qué le parece este? Me parece una idea grandísima que haya alguien por lo menos de las doce de la noche hasta las seis de la mañana que a las seis y media ya vienen las ordenanzas, que es donde más se producen este tipo de cosas. ¿Sería una medida realmente que beneficie mucho a las instituciones de Joaquín González? Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, el plan Potenciar, que es un plan que lo podríamos aprovechar para ese tipo de cosas, pero lamentablemente un sereno requiere de un seguro, requiere de otras cuestiones que también son importantes para la persona que esté, porque imagínense que entren varios y no sabemos qué puede pasar. Pero sí es importantísimo que esté la presencia de esta persona, de un sereno, para que cuide, proteja lo que tanto cuesta. Directora, por ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta sala? Y bueno, a reacondicionarla, acomodarla entre los ordenanzas y los docentes, acomodar lo que se pueda, bueno, tirar lo que ya no sirve, y bueno, volver a empezar, como quien dice. ¿Esta sala quién la utiliza habitualmente? La sala de cinco, de cinco años, chiquito de cinco, de cinco años a la mañana y cinco años de la tarde. Teniendo en cuenta que ya está la vuelta de la esquina el inicio de las clases. Sí, nosotros iniciamos el 4 de marzo, tenemos tiempo para poder acomodar lo que se destrozó. Pero por ahora no queda más que lamentarse, pero ponerse a trabajar. Sí, no, hay que poner de nuevo la fuerza, la energía, y bueno, seguir trabajando. Para eso estamos, para prepararnos, para recibir a los niños, y conseguir de otra manera las cosas que nos rompen. ¿Se hizo algún tipo de denuncia? Sí, ahora vamos a hacer la denuncia con la directora de la escuela, para que quede registrado también, para que si caen estas personas, bueno, pueda servir de precedente, porque no sabemos hoy en día, lamentablemente los jóvenes, casi niños, entran por una puerta, salen por la otra, y no podemos saber también exactamente quiénes somos. ¿Qué dijeron las demás docentes a causa de esto? Y bueno, lo mismo, triste, porque sí, es una sala, pero todas trabajamos en equipo, estamos para ayudarnos, y bueno, ahí estamos reunidas otra vez para ver cómo orientamos la tarea este año. ¡Gracias!